La Secretaría de Salud del Departamento informa a la opinión pública que producto de la vigilancia genómica que desarrolla el Instituto Nacional de Salud a las pruebas que progresivamente se envían desde nuestra región de aquellos casos positivos de COVID que cumplen determinadas características clínicas y epidemiológicas nos ha confirmado la circulación de una nueva cepa o linaje de esas cepas o linajes que la Organización Mundial de la Salud establece como de gran interés y preocupación por su alto grado de contagio y efectivamente nos confirma el Instituto Nacional de Salud la circulación en el Departamento del Huila de la cepa o linaje Delta en un caso precisamente que reside en el Departamento del Huila y que producto de todo este seguimiento da positivo a este linaje las medidas de prevención que insistentemente hemos manifestado de no bajar la guardia en garantizar el uso permanente del tapabocas en conservar el distanciamiento físico y en poder tener la cultura del lavado frecuente de las manos en no generar aglomeraciones son las medidas de prevención efectivas ante el fácil contagio de estas cepas pero igualmente quiero manifestar que las estrategias de vacunación con todas las vacunas que en el país tenemos y que están en nuestra región han demostrado su eficacia en el control disminución de los riesgos de contagio ante estos linajes y también desde luego en la disminución hacia la presencia de COVID grave y de mortalidad por COVID como tercera estrategia seguimos en el proceso de control la estrategia para vamos a intensificarla así estemos en este momento en descenso del tercer pico con la circulación de este nuevo linaje vamos a intensificar la búsqueda activa en algunas regiones y por eso los equipos de ERI los equipos de vigilancia epidemiológica van a ser presencia y en coordinación con cada una de las entidades territoriales las direcciones locales de salud vamos a buscar estratégicamente aquellos sintomáticos leves ese escenario de las tres estrategias repito vacunación autocuidado y protocolos de bioseguridad ¡Suscríbete al canal!